Gracias Virgen de los Rosarios por todo lo que me has dado, gracias por lo que te pedí y no me lo diste, porque solo tu sabías que no era bueno para mi, y escucha esta plegaria dedicada a ti, atentamente a uno de tus hijos, que se encuentra lejos de su hogar, la familia Solís Méndez, de parte de tu hijo Aurelio Solís, Virgencita de Rosario, las mañanitas con mucho cariño. Que bonita esta noche, en que vengo a saludarte, venimos todos con vos, mi placer a felicitarte El día en que tu naces, nacieron todas las flores, en la prima de contigo, cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo, ya la luz sentíamos miedo, llevan tarde de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un salvo, quisiera ser un salvo Para venirte a cantar, con la música del cielo, quisiera ser un salvo así, para entrar por tu ventana, Quisiera ser un salvo, quisiera ser un salvo así, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, Quisiera ser un salvo así, acostadita en tu cama, con las pines y flores, este día voy a adornar, Quisiera ser un salvo así, para ti Virgencita de Rosario, atentamente estoy buscando muy lejos a su tierra, Aurelio Sorris. Aurelio Sorris Aurelio Sorris Aurelio Sorris Aurelio Sorris ¡Gracias! 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 Música Y luego a veces su madre en su tricito Como una prensa de alegría Voy a matarlos como perros de la sierra Para que quieras comer dentro de otro campo Música Y ese hombre estaba tanto del lugar Y aquí sufriera de la alma que gozaba Música Y para mí me hacía cerca de su mirada Tanto dinero como el otro amante Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorsale! ¡Anda dice! ¡Anda el bebé y soupven lo vamos a estar! ¿Logos a estar? ¿Logos a quedarme compañero entonces vamos a conversar en unos 116? ¡Suéltame y dice compañero! No estás triste Por repente pasar esta noche De tú y yo Pero es pecado cuando Se hace con amor No tienes por repente No tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes en la vida Dame otro bebé No te preocupes en la vida Y una particularidad Y una cumpleaños Y una pequeña lembrana No te preocupes en la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Y si algún día me soltara, tal vez se varía, si no, yo sé que va a pasar, la cara se te va a dejar. Y si algún día me fallara, me llenaba las penas. Levanto de unos destinos, ahí por favor me entierran, y que te cierren contigo, para que ya nadie muera. Tu mirada. 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 como el pez ¿Dónde están esos tiempos de que cuando tú me buscabas? Con palabras, pollitas de amor como me enamorabas 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 como me enamorabas con palabras, pollitas de amor como me enamorabas 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 sentí dolor menos seno ni reto mas al contrario Sentí compasión por él por tener en Y mi retraso, y los errores de ayer, pensaste ser feliz, pero lo dudo, porque si no hay amor, todo es impurón. ¿Quién me pregunta a mí que si tú sabés que es tu corazón de piedra, que es tu corazón de roja, nadie lo puede romper? ¿Quién me pregunta a mí que si tú sabés que es tu corazón de roja, nadie lo puede romper? ¿Quién me pregunta a mí? ¿Quién me pregunta a mí que si tú sabés que es tu corazón de roja, nadie lo puede romper? ¿Quién me pregunta a mí que si tú sabés que es tu corazón de roja, nadie lo puede romper? Estás muy feliz, pero no duro Porque si no hay amor, todo es sin color Que me pregunte a mí, ¿qué es lo que sabes de él? Que tu corazón de piedra, que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Ojalá y no se enamoré, como yo me enamoré Ojalá y no se enamoré Ojalá y no se enamoré, como yo me enamoré Y no se enamoré Y no se enamoré Y no se enamoré Y no se enamoré No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y hay que pensándolo bien, tú vivimos un testigo No te atormentes, no te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y el testigo no va a decir nada No me encargas de mención No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Luna viena, con mi centro y espada, nunca que tú tienes la culpa, vuelva como terror, perdemos la cabeza. Pura el medicón, y pura gente de Arranca Llego, ahora aquí para San Caspas y Taboca, que estaba en el México. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ale, ingeniero! ¡Vamos a salvar, María Mónica! ¡Vamos a la cinta de la venta! No tengas miedo, déjame llevarse a la cima de la felicidad Es muy normal si se te vuelve necesidad No te tormentes, no tienes por qué pensar Lo que hiciste con mi voz Y aunque quizás no lo vi, tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte Yo no picho la boca El testigo no va a decir más Quítate la broma Mi luz no quiere lograr No le digas a nadie Te hicimos el amor, ponga la pasión Y nos van a bajar el aire Pero no me llengan Porque se atraviesa más Con el futuro es la culpa Vuelva con el dolor Perdimos la cabeza Ándale pues compadre, subo lo de llena Y para la gente de arranque, ándale pues saludita de la abuela Yo también he tenido mi belleza Pero jamás he sentido que se canta el abano ¡Adiós! 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 Ahora dicen que eres maichón, aquel de amor, que Dios no te da más. Ahora dicen que eres maichón, aquel de amor, que Dios no te da más. Ahora dicen que eres maichón, aquel de amor, que Dios no te da más. Que Dios no te da más. Ahora compadre que se mueva la parte de la que no es que está, nos vamos donde vamos sin más temas, compadre, vamos a ser recién para la invitación Y la preferencia es desde el sur de California, pura gente de la radio, compadre Allá para los ingenieros que andan bien puestos, saludita de la abuela, viejones A todos los tapélicos, guayas, saludita, saludita de la abuela Y bueno, son buenos amigos a todos ustedes, allá para todos y cada uno de ustedes, compadre Siguiente, chema, rollo, sáquenle, compadre, y te rígamos Siguiente, chema, rollo, sáquenle, compadre, y te rígamos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Márkimo. ¡Gracias! 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 La tierra, la tierra, la tierra Y si quieres ver este futuro Es posible que te ayudarte Soy consciente, un niño querido Yo sabrán que muda y te quiebra Andele con el gobierno, humildes músicas, servidores Duetos, los armadillos, el señor Andele en la noche El señor del requinto Don Rigo Flores Aún libre de su partida Andele sigue sanando de guitarras Ahora podemos armarnos Flores, Don Rigo Flores Andele con los armadillos Don Rigo Flores Andele con el gobierno ¿Qué pasa, señora? Señora el corrido El corrido de Lucina, compañero Y aquí no sé que dicen La rima es la próxima vocación La rima es la próxima vocación La rima es la próxima La suerte La rima es la próxima La suerte La suerte La suerte ¡Gracias! 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 Bueno su turno un vestido que a Matura y a Banderet ¡Ses Música 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 Adiós 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 Y yo no me vuelvo a enamorar A que ella le entregué mi corazón Fue mi primer amor Y fue él me abajo A que ella le entregué mi corazón Fue mi primer amor Y fue él me abajo Por eso no, y yo, y yo No me vuelvo a enamorar Por eso no, y yo, y yo Ya no quiero yo ver más Voy a vivir solo de todos Por eso no, y yo, y yo Porque ella le entregué mi corazón Un poco que al final te habrá sufrir Pero ese maldato en tu corazón Y todo entre los dos Muy triste terminó Pero ese maldato en tu corazón Y todo entre los dos Muy triste terminó Por eso no, ni no, ni no No me vuelvo a enamorar Por eso no, ni no, ni no Ya no quiero subir más Por eso no, ni no, ni no Voy a vivir sola en todas las que jamás A ver compadre pues Nosotros ya nos vamos compadre Allá para todo el comité, organizador A toda la gente de RAN Que dicen una hiena compadre Compadre arriba ¿Qué le parece si nos vamos con las mañanitas Para la Santísima Virgen? La Virgen de Rosario compadre Compadre arriba Hoy estamos de fiesta Hoy estamos de manteles largos A San Juan Superbocán Estamos de México Compadre arriba Con unas mañanitas Allá para la Santa Virgen Compadre arriba La Virgen de Rosario Desde sur de California La gente de ARRANQE Allá para la Santísima Virgen Compadre arriba Compadre arriba Con unas mañanitas Y luna llena Que linda está la mañana Y es que vengo a saludarte Unimos todos con gusto Y placer a felicitarte Un día en el que conocí Hace un poco a flor Que la Pilara no tiene En la Santa Santa Nos lo arrecen ya Vuelta arriba En el chico es que se voy a contar O ser mi adentro santo que venimos a cantar Bueno compadre, como todos los presidentes tienen aquí, nosotros ya nos vamos Gracias a toda la gente bonita que nos acompañó en esta vela inalvidable Certejando allá la Virgen del Rosario Muchas gracias a todos, a la Comisión Organizadora desde el sur de California Pura gente de Arranque, sigan la luna llena Y con este tema nos decimos adiós en esta próxima Le decimos los bendigo hoy, vengan y siempre Muchas gracias, que su amor los niños de Rigo Blanco Marito Rico, suena, y dice compadre Así es la ligera de la madre Vámonos Y le caiga al que no baile Oh, que usted es. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Y por si eres el que te... Te quiero como nadie te ha perdido Te quiero como nadie cree que nada No creas que no sólo va la risa Que se dice nada más Te quiero como nadie te ha perdido Te quiero como nadie te ha perdido Mi calor resplirá Si la luna me pretende solitar La brea te voy a sin desear Y es casa a mi movida que es el ráquido A mi cereza me llevará Te quiero como nadie te ha perdido Mi calor te dará No creas que no sólo va la risa No creas que no sólo va la risa No creas que no sólo va la risa que sentís nada más te quiero estar gritando mi calor de mi vida ¡Venga! 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 Te quiero como nadie te ha venido te quiero como nadie te ha venido no creas eso solo es para mí que se te dice nada más te quiero como nadie te ha venido te quiero como nadie te ha venido no creas eso solo es para mí que se te dice nada más te quiero como nadie te ha venido que se te dice nada más no creas no creas no creas que se te dice que se te dice por favor que se te dice ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.